¡Hey mago! ¡Deja de buscar trucos en YouTube! En vez de eso, transformate en un mago pro con el método Goldschmidt. Mi nombre es Alejandro Goldschmidt, llevo más de 17 años dedicado a la magia de manera profesional. Quiero invitarte a ser parte de la comunidad de magos más grandes de Latinoamérica. Ya van 300 magos inscritos en la plataforma de cursos de magia online, donde hay cursos digitales y mentorías uno a uno conmigo. Iré contigo de la mano hasta que seas un mago profesional. Crees tu primer show y te paguen por él. Por lo tanto, mago, es el momento de que tú subas de nivel. Dale clic al botón para que ingreses gratuitamente al webinar que tengo preparado para ti, donde te explico todo acerca del método Goldschmidt. Hay pocos cupos disponibles y este video estará por poco tiempo en circulación. Así que sin más, mago, te veo ahí y nos vamos a la luna.